Y ha sido como consecuencia de una nefasta gestión de un señor que ganó democráticamente unas elecciones pero que se convirtió a la postre en un dictador y que degeneró en esta cosa de dictadura, de tirano, como esa del señor Maduro. Bueno, pues ¿qué es lo que es? ¿A dónde nos ha llevado eso? ¿A dónde ha llevado esa situación? A Venezuela, a la pobreza, al hundimiento total del país, al enfrentamiento. Y cuidado, que se empieza con un partido como Podemos, que por cierto es que Podemos se nos olvida a veces. Podemos se forjó en Venezuela y probablemente, no lo sé, pero hay informaciones que surgen por todas partes y hay por todas partes, Podemos ha estado financiado probablemente por Venezuela y por el mundo bolivariano. Y caramba, lo que pretendía el partido Podemos para España era un régimen como el que ellos decían que había, un régimen democrático entre comillas, como el que ellos decían que había en Venezuela. Eso es lo que querían para España.